Esta semana agentes del orden, militares y también bomberos son capacitados para investigar explosiones por dispositivos improvisados. Explosiones como la que acabamos de ver y es que el entrenamiento especial llega el mismo día que cinco personas resultan heridas luego de una explosión en una corte de Santa María. El sospechoso en este caso fue arrestado, pero vamos con Guillermo Méndez para que nos muestre cómo funciona esta capacitación. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ellos son investigadores de diferentes agencias como del equipo de bombas de los bomberos de San Diego y la oficina del alguacil, al igual que agentes del departamento de policía de San Diego. El problema consiste en que les hacemos una explosión en carros y ellos tienen que aplicar todo lo que aprendieron en el aula para saber qué fue lo que explotó dentro del carro. Bueno, ahora la tarea de los estudiantes es llegar hasta aquí a la escena, procesar los tres diferentes carros, identificar los detonantes para poder determinar el tipo de dispositivo y bomba que utilizaron. Una tarea, como pueden observar, nada fácil. Especialmente cuando la explosión genera un incendio. Pues el efecto termal va a causar daños en los indicios y es un poquito más difícil para el investigador identificar, ah, eso es parte de una mochila y no es parte del carro, de las vestiduras del carro. Eso es parte de una caja de plástico y no es parte del tablero del carro. Entonces el incendio complica un poco la investigación. Lo que empezó como un programa de entrenamiento solo para la agencia ATF. El instructor Randall afirma que lo extendieron a otras agencias del orden porque en ATF ellos no son los únicos que responden a estas escenas y cuando incidentes como estas explosiones ocurran, no sea la primera vez que otros agentes lo vean. Y ojalá que el aprendizaje de este curso los ayude a atrapar al siguiente responsable de atentar con explosivos improvisados. Guillermo Méndez, Telemundo 20.